Cuentan que en una escuela, así como esta, estaban recibiendo una clase de formación católica y estaba Pepito en el salón. Terminó la clase, no pasó nada, llegó a su casa y llegó muy emocionado. Llegaba feliz, contento y le preguntan a la mamá, ¿y por qué vienes tan feliz? No mamá, es que hoy la maestra de Foca, de formación católica, traducidos para los que somos más mayores, de Foca, nos contó la historia del ejército de Israel y cómo tenían una batalla, una guerra contra Egipto, pero estaba el generalísimo Moisés y él recibió la orden de Dios de decirle, tú eres el general y tú vas a sacar a todo mi ejército de este país. Y entonces comenzaron a salir en la noche, así con una estrategia y un plan, comenzaron a irse y de repente llegaron y se dieron cuenta de que estaban frente al mar. Entonces Moisés saca su oki-toki y dice, helicópteros por favor me copian, te copiamos general, manden enseguida los puentes mecánicos porque no podemos cruzar. Y en eso llegan desde el otro lado los puentes mecánicos, bajan los helicópteros, ponen los puentes y la mamá le decía así. No, es que increíble mamá, llegan los puentes, ponen, comienzan a correr por los puentes, en eso vienen los egipcios por detrás, traían sus tanques armados y la mamá, ¿qué te enseñaron en ese colegio? Te voy a cambiar. Y entonces vienen los tanques y comienzan a disparar, pero los helicópteros lanzan antimisiles, explotan y logran cruzar mamá. Llegan los ejércitos de Egipto, los de Israel mandan bombas de humo para que no se viera, comienzan a subir por el puente y en eso los helicópteros lanzan unas bombas también en el puente, explotan, se caen al mar y ahí se mueren. Y la mamá le dijo, eso te lo dijo la maestra, así te enseñó. Pepito le dijo, hombre, no, no, así tal cual, no, pero si te cuento como me lo dijo, no me lo crees. Hoy estamos celebrando el día de lo imposible. Hoy estamos celebrando que sí se puede, que a pesar de nuestros impedimentos humanos, a pesar de nuestras tristezas, a pesar de que creemos que no hay solución a los problemas, sí se puede, porque Cristo resucitó, porque Cristo venció la muerte, el último enemigo frente al cual nadie puede, salvo Dios. Hoy es la fiesta de lo imposible. Hoy comienza la historia para que tú también te convenzas de que sí se puede y de que tienes que echar fuera de tu corazón todos esos impedimentos que no te dejan que Cristo resucitado reine en tu corazón. Que como ese fuego que encendimos y que se comenzó a iluminar esta capilla, así tu corazón se tiene que iluminar con la luz de Cristo. Y hoy los adultos pueden decir, padre, es que el peso de los problemas, es que la dureza de la crisis actual, es que los años, mi espalda, mis rodillas, mi panza, es que la incertidumbre, es que las heridas, es que el dolor acumulado. Hoy es el día de lo imposible. Y hoy Cristo te dice que con Él se puede vencer todo, que con Él es posible superar cualquier problema, porque, queridos hermanos, todo pasa. También el viento de fuera terrimiento que estábamos experimentando, todo pasa. Dentro de unos años, ojalá estaremos sin tapabocas en esta misa. Todo pasa. Nos enseña que la cruz no es eterna y que al final la vida siempre vence. Con eso se cierran mis palabras. La vida siempre vence. Me impresionan estas mujeres. Mujeres, algunas ya entradas en años, ya eran mamás de adultos que quieren ir a seguir embalsamando a Jesús y no les importa esa piedra gigante que iba a estar ahí. De camino nada más dicen, ¿y cómo le haremos? Sabe, ¿verdad? Sí sabían, porque Cristo les había mandado. Y con Cristo sí se puede. Jóvenes, es que la fe me cansa, es que me ha alejado mucho de Dios, es que las tentaciones, Padre, es bien difícil superarlas. Es que, pues, todos lo hacen y es que quiero ser feliz y la verdad es que siento que Cristo no me deja ser feliz. Y es que, de verdad, necesito ir a la iglesia. ¿Por qué no puedo hablarle aquí desde mi camita, así viendo el WhatsApp, nada más, no? Sí se puede. Hoy Jesús te dice que la vida, claro que hay que disfrutarla. Él nos creó, Él creó este mundo maravilloso para disfrutarlo. Hoy Jesús te dice a ti, querido joven, que la verdadera alegría viene de la coherencia de vida, de ese ser lo que somos, de actuar de acuerdo a lo que crees, que el verdadero éxito es precisamente hacerle caso a tu corazón, no al sentimiento del corazón, sino el corazón en el sentido de lo más profundo que llevas en tu ser. De eso que te está diciendo por debajo, por aquí no vas a encontrar la felicidad. De esa luz de Cristo resucitado que está representado en ese sirio y que viene a iluminar todas tus tinieblas. Ese Cristo te dice que el mundo necesita tu corazón auténtico para cambiar. Que eres parte indispensable de este mundo, que sin ti este mundo no tiene sentido, pero que solamente harás la diferencia si dejas que Cristo encienda tu corazón. Hoy Cristo te dice que sí se puede, que ese deseo que tienes de hacer algo grande sí se puede, si te amas, si te acercas y amas a Jesús. Niños, yo quisiera ser grande ya para comprarme todos los chocolates y las paletas que yo quiero. Yo no entiendo a los mayores, me aburre rezar y venir a misa con mi sobrinito de cinco años que cuando voy allá me dice ¿ahí otra vez tienes que celebrar misa? Sí, vas a venir conmigo. Bueno, quiero volver a la escuela ya sin tapabocas, dicen los niños, ¿verdad? Quiero abrazar y jugar con mis amigos, quiero visitar a mis abuelos sin miedos. Oye, a los niños también Jesús les dice que sí se puede, que todo esto pasará, que tienen que seguir disfrutando el día a día, que con su sencillez alegran sus hogares, que con esa alegría de vivir cada segundo, con esas gracias, con esas risas, con esas travesuras, alegran el corazón de los que estamos ya un poco más adultos, pero que ojalá queremos seguir siendo niños en el corazón. Hoy Cristo te dice que sirviendo a los demás en esas cosas pequeñas de todos los días es posible ser feliz y les dice que sigan cantando, riendo a carcajadas. ¿Cuánto tenemos que aprender de los niños? Hoy Jesús nos dice que es el día de lo imposible y si Cristo venció a la muerte y tú y yo por el bautismo somos otros Cristos, entonces sí podemos. Entonces todo lo que llevamos dentro del corazón con Cristo sí es posible. Yo no sé qué problema estés afrontando, yo no sé qué dificultad te estás poniendo, no sé qué obstáculo tengas. Si lo afrontas con la luz de Cristo resucitado, hoy te digo sí se puede. No están muy convencidos. Voy a alargarme otra media hora. Hoy te digo sí se puede. Cristo rey nuestro. Sí se puede. Así sea. No se puede. Gracias por ver el video.